Hola chicos, soy yo Juan Diego con las últimas noticias de WorldWalks, no olviden suscribirse. Recuerden que estas son las novedades que posiblemente traerá la actualización 1.0 o 0.10. Bueno primero como vemos en esta imagen el apartado de civilizaciones ha sido mejorado sustancialmente y ahora hay muchos poderes. Segundo en esa imagen igual podemos ver un apartado de cuatro poderes, los cuales están en incógnita, es un misterio cuál será su función, supongo que lo sabremos el día que saquen la actualización. Tercero habrá un nuevo poder que te mostrará la zona de los pueblos. Cuarto habrá un nuevo poder que te mostrará la zona de los reinos. Quinto también se pueden ver dos nuevos poderes al final que no se nos revela su función, supongo que son para ver las ideas de las comunidades o aldeanos o tal vez su humor general. Sexto el apartado de animales y monstruos ahora tiene un nuevo ícono, ¿será esto una señal de que habrá animales domésticos, como el caballo o solo es un cambio de imagen? Séptimo el apartado de civilizaciones ya se nos había mostrado pero de una manera diferente, ¿qué significará esto? Octavo ya está más que confirmado que las razas tendrán variantes de distintos colores de piel, pelo y demás en rasgos. Noveno los ovnis ahora tendrán un plus, los cuales serán pequeños alienígenas que saldrán de ellos con armas de plasma, las cuales supongo los humanos podrán tomar al matarlos. Por último, los dejo con este vídeo que ya había subido donde hablo más cosas sobre la actualización, gracias por ver.